Pablo Dugan en Radio 10 Bueno señores, 7.35 es un tema dramático, ¿no? La muerte de Andrés Blackier nos tiene mal a todos porque un hecho tan horrible, tan siniestro desangrarte ahí a la vera de una ruta cuando venís con tu mujer en la moto Bueno, más allá de la tragedia y del horror y de por supuesto nuestro acompañamiento a la familia a sus amigos y demás por este horror queremos saber qué tan peligroso es salir a dar una vuelta en una moto de alta cilindrada es algo que hay que hacer, que no hay que hacer que hay que tomar algunos recaudos que hay que tomar muchos recaudos Bueno, está en línea Esteban Grimalte es experto en motos de alta gama es un capo en las redes sociales las cosas que explica y demás muy interesante, a mí me encanta seguirlo y le vamos a pedir a él un poco de ayuda para entender esto, ¿no? Hola Esteban, Pablo Dugan te saluda ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Buenas tardes, un gusto hablar con vos Bueno, buenas tardes, gracias por atendernos y de verdad queremos saber qué tanto te juegas la vida hoy andando en una moto de alta gama recorriendo alguna ruta, autopista del conurbano, ¿no? Mirá, la verdad que, dejame que te haga una pequeña corrección a lo que vos recién mencionaste Ah, la que quieras Que es cuando mencionás el riesgo de salir con una moto de alta gama hoy el riesgo lo tenés A ver, esto se hizo esto tuvo mucho impacto mediático por lo que vos recién mencionaste muy bien el tema de la muerte de Andrés Blackier que bueno, obviamente es una persona con mucho alcance político alcance mediático y generó obviamente un revuelo en todos lados pero lamentablemente te tengo que contar que esto que le pasó a él le pasa y nos pasa a todos a todos y no importa en la moto que estés para que tengas una idea yo tengo que salir de mi casa que no tengo yo tengo una moto armada de travesía y yo no puedo salir por ninguno de los accesos de la provincia de Buenos Aires con la moto funcionando porque lo más probable es que no llegue a destino tengo que cargar la moto en una camioneta hacer 250, 300, 350 kilómetros dejar la camioneta bajar, empilcharme ponerle todo y salir de ahí al viaje pero entonces Esteban vos lo que estás diciendo es que de verdad yendo en moto y además acompañado te estás regalando la verdad que es tan horroroso lo que está pasando que no se puede directamente hoy lamentablemente te tengo que ser sincero no se puede estás bastante 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 regalado después de lo que pasó y de lo que pasó el domingo de la marcha que se hizo en el kilómetro 50 y demás qué casualidad que de golpe empezaron a aparecer es más tuve un montón de seguidores que me han mandado hasta las fotos de las motos de famosas BMW que empezaron a aparecer ahora de golpe de la policía exacto empezaron a aparecer ahora o sea vos podías hacer kilómetros y te lo digo no me lo contaron lo hago porque cada tanto me voy y hago kilómetros y kilómetros y kilómetros y no ves un solo patrullero no ves una sola moto de policía girando por ningún lado entonces eso qué hace y a partir de qué distancia se empieza a ser un poco más seguro no mirá yo casi siempre a ver antes era todo muy cercano yo te cuento un poquito la historia de cómo fue avanzando todo esto antes en el acceso oeste era lo que hace te diría 6, 7 años era el lugar medio tabú para el motociclista vos agarrabas acceso oeste y sabías que en cierta hora no podías ir solo tenías que ir en grupo sabías que estabas regalado después se fue corriendo agarraste ese izacañuelas tenés Riccieri buen aire y de poco se fue corriendo hacia la zona norte y ahora una de las zonas más calientes que tenemos en la provincia de Buenos Aires es la Panamericana y no es la Panamericana como pasó acá en Pilar como pasó sino que es la Panamericana en cualquier lado he tenido casos de muchachos que me han pasado las denuncias a la altura de Unicenter tenés robos en ha habido en Camino de los Remeros viste Camino de los Remeros cerca de Nordeca y por supuesto exacto bueno entonces sabrás perfectamente que es un lugar donde tenés cámaras tenés un montón de cositas tenés la infracción que se yo pero se sabe perfectamente que la gente de los barrios sale y salen con motos importantes que agarran Camino de los Remeros entonces ha habido casos ahí entonces hoy no estás seguro en ningún lado y lamentablemente te tengo que agregar a todo esto esto ocurre porque judicialmente no tenemos nada que nos proteja porque a todas estas personas que te roban una moto sea cual fuere la moto sea una moto chiquita una moto grande lo que sea a vos te agarra la policía en algún en algún este control te paran ven que no tenés papeles incluso verifican que la moto tiene pedido de captura a vos te ponen una causa de encubrimiento si o sea es una locura pensarlo ¿por qué? porque vos estás manejando una moto con pedido de captura pero la causa es una locura bueno por eso justamente tendría que ser el autor ¿no? pero no estás encubriendo al que se la roba te la roba exacto en vez de decir te guardo ahora decime una cosa Esteban al momento de que vos venís en la moto y te das cuenta que te estás siguiendo una moto con dos personas arriba y decís estos me la van a chorear ¿qué es lo que hay que hacer? no no hay nada escrito para eso Pablo lamentablemente en otro momento yo te hubiera dicho está ya está te pusieron frená entregate total los fierros se recuperan pero lamentablemente hoy el accionar las motos están aseguradas además ¿no es cierto? sí se da por sentado que las motos están aseguradas y sobre todo el que no la tiene asegurada hoy por robo y sí se está jugando mucho el capital pero independientemente de eso si a vos vos te encontrás en una mala situación como esa y es difícil que yo te dé un consejo de qué es lo que tenés que hacer porque hay muchísimos casos en los cuales te tiran igual ¿y por qué te tiran? porque ya pero para que te tiran tienen que estar cerca pero sí pero se te ponen cerca hay casos en los cuales vos no vas mirando o sea yo digo uno sale en tren paranoia total salís muy perseguido y la verdad que vos no podés estar escapándote o acelerándote como que cada moto que se te acerca te quiere robar si no para eso ni salgas porque incluso habrás visto el video del muchacho que se escapó en la Kawasaki H2 que es una moto extremadamente potente corriendo por la ruta creo que era la 8 a 278 km por hora es una moto que para tengas una idea llega a más de 360 370 km por hora es una moto que tiene turbo de fábrica y esa moto acelerando a esa velocidad con el peso que tiene no solamente si el impacto de un auto él se mata sino que puede matar una familia entera si le pega de atrás a un auto entonces vos fijate la situación en la que nos están metiendo tampoco es tampoco es recomendable decir acelerar y listo no la verdad que lo mejor es entregar la moto chau si pero que entregar la moto también te pone en un riesgo porque si vos frenas como te dije recién te pueden tirar te pueden tirar no no se asustan no no se asustan te tiran para que vos te digo porque me lo han comentado un muchacho que zafó que el que manejaba la moto le decía tirale 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 y él estaba con las manos para arriba le había entregado la mochila le había entregado todo se estaban llevando la moto tirale 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 o sea tienen en la cabeza que si a vos te pegan un tiro en la gamba vos vas a estar preocupado por la herida que vos tenés y no vas a llamar a nadie no vas a preocuparte si se van si no se van que se llevan si tardan en irse o sea fijate hasta donde llegó la locura eh me entendés y otra y otra cosa es una cosa muy loca porque nada más fácil que agarrar a alguien en la Panamericana porque tenés las salidas marcadas tenés cámaras tenés todo pero no se usa nada total y te voy a contar una de hoy ni te cuento la cantidad de cámaras que hay y las salidas están marcadas no son tantas hay peajes pero claro no hay ningún control y te voy a contar y te voy a contar una una de hoy de hoy o sea calentita un amigo mío en el peaje de la autopista esperando para pagar manual de la Panamericana esperando para pagar manual y entran en contramano en contramano dos motos y pasan por al lado de dos oficiales de la policía mi amigo se indignó es motociclista también esos que están entrando en contramano es porque se están escapando o sea están entrando en contramano a la Panamericana una cosa una cosa demencial automáticamente mi amigo se baja y va a hablar a la policía la policía le terminó diciendo que estaba obstruyendo el tránsito que por favor se retire no llamaste a nadie le dice entraron en contramano a ver usted sabe que cometieron algún delito bueno bueno por eso te digo que es toda una unión de un montón de factores que lamentablemente quien lo termina pagando lo termina pagando la libertad de los ciudadanos terminas diciendo la verdad que salir al conurbano a pasar un rato en moto y estás en pedo es una locura como vos dijiste no se puede hay cosas que uno dice bueno la hago y me arriesgo o no la hago directamente y tengo la moto no sé me la llevo en una camioneta es una locura total por supuesto es una locura total pero bueno es bueno que vos que sos experto le digas a la gente pídeme esto la verdad trata de evitar hacerlo porque es muy peligroso después cada uno elige no es cierto nadie le prohíbe nada a nadie están saliendo mucho armados también Pablo o sea hay mucho hay mucho motociclista que no se quiere bajar yo tengo también mucha gente dentro de mis grupos que lo manifiesta constantemente pero que le van a estar tirando de una moto a otra pero salen y bueno por eso digo esto ya está en un límite ya está en un límite hay muchos chicos que salen y que dicen a mí no me vas a sacar mi libertad yo voy a salir armado igual y es la vida de ellos o la mía a mí no me vas a tirar entonces se está generando una situación de dos bandos muy marcados y que no va a terminar bien si el Estado no hace lo que tiene que hacer si no se ponen las cosas como se tienen que poner porque lamentablemente lo terminamos pagando todos o sea yo tener que salir de la forma que tengo que salir y te voy a agregar un dato más que quizás lo tengas en cuenta quizás alguno oyente no el principal factor por el cual esto sigue creciendo son las redes sociales hay videos míos dentro del canal donde yo lo manifiesto y donde yo lo comento Facebook hoy por hoy es un nido de de cosas oscuras de cosas este totalmente fuera de la ley no hay controles de nada si vos te metes en Facebook y en tu perfil de Facebook pones alguna palabra racista Facebook automáticamente te bloquea 72 horas o sea no podés interactuar más con la red social hasta que te enfríes como que te mandan en penitencia ahora dentro de la red social hay un montón de grupos un montón de grupos te invito a que lo busques cuando terminemos de charlar que se llaman vos buscalos en el buscador pone talle M pone moto cruda te van a salir están sectorizados hasta por localidades te va a aparecer talle M talle M es por moto melliza por moto trucha te va a aparecer talle M no sé que se yo Loma de Zamora Morón Ezeiza todos se vende ahí claro algunos de esos grupos son cerrados algunos están abiertos metete en los abiertos bucealos un poquitito y vas a ver ofertas de motos recién robadas vas a ver pedidos de motos vas a ver canje de armas por motos robadas motos robadas por armas pero andar en una moto robada es una locura porque te para la policía y tenés una causa vos decís por encubrimiento está bien pero la causa te la comes igual a las dos horas a las dos horas estás suelto y a las dos horas te sacaron la moto te agarran una BMW con una Ducati con algo que vos robaste para disfrutarla porque esas motos no tienen mercado negro te la sacan claro o sea la moto de alta gama no tiene mercado negro no tiene mercado negro es muy botona digamos no no porque nadie lo consume o sea ningún Ducatista se va a meter en Marketplace o en un grupo de estos a comprar un repuesto ¿por qué? porque una persona que anda en una moto de 40 mil dólares la verdad que no va a tener mucho inconveniente de que si acá no consigue el repuesto se lo trae afuera ah vos decís es para repuesto nadie anda en una Ducati robada tampoco nadie no por eso esto es netamente para usarlo para divertirse para acceder a vehículos de alta gama que ellos incluso hay canciones en Youtube que dice ahora las motos de alta gama las tenemos nosotros o sea es usarlas sacarte fotos videos y después tirarla total la descartan cuando saben que ya esa moto salió en muchos lugares las Ducatis que usaron para robar o para intentar robar la H2 ese video que se hizo muy famoso las descartaron ya no están en ningún lado no las vas a ver más esas Ducatis pero que pasa si a vos te agarran te sacan la moto de alta gama te ponen la causa de encubrimiento a las 2 horas estás afuera que vas a hacer vas a salir a buscar otra Ducati pero está bien ellas se roban para joder digamos por decirlo de alguna manera pero o sea una moto más berreta digamos más común se roban muchísimo también se roban porque esas sí tienen el mercado negro porque ahí estás hablando de motos que estás hablando que hay miles en el mercado son motos que se usan para laburar siempre el auto más robado es el más barato exacto ese que más mercado tiene el que más volumen de vehículos hay y el que claramente nada se necesitan muchas más piezas entonces ese mercado negro existe y sigue existiendo y se comercializa en esos grupos de Facebook que nos hemos cansado los grupos motociclistas de denunciarlo y Facebook te responde que esos grupos no infringen la ley de la comunidad de Facebook es una cargada es una cargada total escúchame Esteban y los que salen de a 5 de a 6 esos tienen problemas o con eso tenés una protección o no tenés un poco más de protección siempre y cuando vayas juntos o sea si vos sos un grupo de motos que suelen ir esto es como viste la ley como la sabana africana donde el que se queda medio de bilucho lo terminan agarrando como una presa bueno ha pasado mucho que salen en grupo y el que queda último o bastante alejado del grupo perdió entonces podés salir en grupo y si tenés menos posibilidades si tenés menos posibilidades pero nada pero todos tienen que ir muy eso es para los que les gustan por ahí los que andan en chopera que les gusta ir medio no van muy rápido y van muy y van uno al lado del otro exactamente ahora si te gusta acelerar y demás y vas subiendo no sirve porque ahí te agarran no porque los que van en moto de pista van muy alejados uno del otro porque como van van acelerando van alejados claro tal cual tal cual y decime y por qué este asesino deja la moto se cayó se cayó a ver no la controló no no Blackier lo que se sabe de él es que era un hombre grandote alto no sé si en algún momento tuviste vos la posibilidad de subirte a un GS 1200 es una moto no jamás alta pesada pesa casi 300 kilos y tenés que hacer ¿es difícil de manejar? no no de manejar no cuando está en movimiento no es una moto que tiene muy buena estabilidad pero es una moto que cuando vos te inclinás de más por las masas que tiene la distribución de peso que tiene es muy fácil que si la inclinás de más te vayas al piso esa moto tenés que hacer un curso especial de off-road no todo el mundo sabe que la tenés que esa moto no se no se deben ser parecidas ¿sabes a cuál es? a las de la MotoGP no 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 son cosas la de Blackier es todo lo contrario motor boxer se apoyan los cilindros se apoyan un cilindro y no queda tan apoyada sobre el piso el tema es que vos para levantarla la tenés que levantar de espalda con los dos brazos con las piernas manteniendo la espalda derecha eso vi vi una chica como enseñaba exactamente y eso no lo sabe hacer todo el mundo con las pesas claro levantás como se empuja un auto de espalda siempre de la misma manera levantás ahí Esteban ¿cómo es tu TikTok o tu Instagram mi Instagram y mi canal de YouTube es EG Videos así todo junto EG Videos y ahí van a poder encontrarme en Instagram y en YouTube donde hay algunos videos y también le enseñás a la gente ¿no? le enseñás cómo manejar la moto hay algunos videos de tips de conducción sobre todo porque la verdad que siempre quise darle una mano a aquellos que quieren iniciar y YouTube no se encarga mucho de esa gente o no les da mucha bolilla y a mí la verdad que eso me gusta me gusta que se sume cada vez más gente al mundo de las dos ruedas que esto lamentablemente nos termina alejando de esto ¿no? No, por supuesto estás planteando una situación dramática que es la situación dramática de la inseguridad ¿no? Gracias Esteban muy amable muy interesante Un abrazo para todos que terminen bien el día Gracias un abrazo Esteban Grimalte es experto en motos de alta gama interesantísimo esto y la verdad dramático